¿Cómo se disfruta de estos 30 años de AAA, gran parte de la historia que has vivido? De verdad que me siento muy honrado, muy orgulloso, muy distinguido, que me permitan ser parte de esta historia que estamos viviendo, la Triplemania 30. Desde la ruleta de la muerte en Monterrey, cuando vimos a las 8 parejas, quiero decir, a las 8 máscaras legendarias, famosas, de superestrellas, me encantó la experiencia. Luego vino una definición en Tijuana, donde además tuvimos una ruleta femenina. Y las sorpresas ahora que vienen, ¿quién va a enfrentar al mega campeón? Es una gran incógnita. Sé que ustedes tienen nombres, y sé que tal vez alguno atine, pero lo mejor de esto es esperar a que sea revelado, y ya veremos los resultados, ¿qué encuentro vamos a vivir sangriento? Así lo anunció Pagano, ¿no? Y Cibernético nunca lo vi tan decidido a derrotar a alguien. Quizá con el hijo del perro guayo. Recordarán que aquí tuvimos una triple manía, y esa fue la lucha estelar, cabellera contra cabellera, y el resultado, seguramente se acuerdan, ¿no? Cibernético fue derrapado por primera vez en la historia de sus luchas. Y bueno, tendremos el máscara contra máscara, Villano Cuarto y Pentagón Junior. Yo creo que hoy nos dieron una idea perfecta de lo que pudiésemos aspirar y esperar para esa batalla. Ninguno llega con la idea de perder. Y si alguien como Villano Cuarto te lo dice, tienes que creerlo. Es un hombre que toma la lucha con toda la seriedad, comprometido al máximo. Y qué decir, de Pentagón, ¿no? Es una superestrella, y que es una superestrella porque también es súper profesional y es súper comprometido. Así que veremos un encuentro donde van a entregar todo. No va a quedar nada en ese cuadrilátero, porque ellos van a llegar a llevarse la máscara a como dé lugar de su contrincante. Así que eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que estoy pensando, eso es lo que estoy sintiendo en ese momento. Sus pronósticos. Bueno, mira. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. No, mira, me arriesgo con muchísimo gusto. Sin embargo, hay una dinámica que yo he aplicado a lo largo de estos 29 años, sobre todo cuando me toca narrar la lucha libre. Cuando tú le vas a alguien o piensas que por tu experiencia dices, ah, va a ganar fulano y va a perder, me gano, estás limitándote. Te limitas incluso en tu lenguaje. Porque la meta es maravillosa, muy poderosa, pero ten cuidado con las preguntas que te haces o con las afirmaciones que haces en este caso. Siento que si yo digo que va a ganar uno y va a perder el otro, estoy limitándome en el compromiso y dimensión de vivir la lucha libre y transmitirla en el micrófono. Llego sin expectativas. Yo quiero que gane el mejor y el mejor será el que levante la mano, el que gane la máscara, el que gane la cabellera, el que gane el campeonato. Pero me voy a esperar hasta ese momento porque quiero vivir emocionado al máximo cada minuto de cada una de esas batallas. Esa es la manera en que yo veo la lucha libre y así la vivo, creo. Y eso es lo que me dan oportunidad de transmitirlo. Sí, lo que va a disfrutar la gente este próximo, en octubre, este 30 aniversario de Triple A. Efectivamente. Así que, jóvenes, amigos, queridos, aficionados, hay un lugar en la historia de Triple Manía 30. Es una localidad aquí, en la arena ciudadana. Ustedes deciden si vienen o no. La pueden ver por televisión, claro, la van a ver y la van a disfrutar muchísimo. Pero si no se han dado la oportunidad de venir a este evento, créanme que es un antes y un después. Nos ha marcado mucho las triple manías. Son la parte fundamental de la Triple A. De ahí se cuentan todas las historias. Ahí se definen las historias y ahí nacen las nuevas historias. Es el parteaguas, es el antes y el después. Así que, si tú te presumes como aficionado de la lucha libre, que amas y respetas la lucha libre, tienes que estar aquí. En alguna triple manía. Y la mejor es esta, hasta hoy. Estoy seguro que el compromiso que tiene la compañía para el próximo año está más que complicado, porque hay que invertir y hay que hacer muchas cosas. Pero por ahora, esto es para ustedes y créanme, vale cada dólar. Muchas gracias.